Una, o sea, como bien lo decía Axel, una noticia bastante triste y otra muy feliz. Hoy vamos a hablar de la vida, de cómo funciona la vida. Así es, el aparato reproductivo. Ah, no es cierto. Va a ser un episodio especial recopilando tres temas fundamentales de lo que pasó en el año. Empezando con las personas que desafortunadamente fallecieron. Las personas que nacieron, obviamente de los famosos, no es como de que hay. En el hospital de Chalco 34 nació. Y lo más destacado en el mundo del entretenimiento en este año. Vamos a empezar con las personas que desafortunadamente partieron de este plano terrenal. Porque el primero de marzo de este año nos dejó la tigresa. Irma Serrano tenía 98 años. 98 años cuando se nos fue. Ya estaba grande. Fue un ícono de la cultura pop mexicana. Cultura pop mexicana. Y pues se fue en marzo. En primavera ella partió. Pocos mencionaban cuántos años tenía la tigresa, ¿no? O sea, digo, a pesar de que era muy grande, digo, obviamente pues la edad, pues es evidente, ¿no? Pero como que no, tú la veías, no veías a una señora de 98 años. Bueno. Que, o sea, ya al final ya no se veía. Como que pasa con todo ese vato. Ya no la googleaba, con razón ya no la veía. Con razón. Que es bastante contrastante con otra persona que falleció ese mismo mes, también era un actor bastante famoso, que fue Ignacio López Tarso, que también tenía 98 años. Que Ignacio López Tarso fue muy, muy famoso porque apareció en Macario, que igual fue, me parece que fue de las primeras películas mexicanas. En ganarse un Oscar. En ganarse un Oscar. Exacto. Y ahí estaba López Tarso y también estaba muy grande. La muerte que yo creo que, bueno, no sé a la gente, pero de las que más dolió fue la de Chabelo, la de... Justamente marzo fue un mes complicado para... Para los famosos. Para el mundo del entretenimiento mexicano. Porque el 25 de marzo nos dejó Javier López Chabelo a los 88 años, que creo que esto sí es algo que nadie se esperaba, ¿no? Ni su familia, porque cuando se dio la noticia, su familia dijo que fue una noticia, pues, digamos que inesperada, ¿no? No como en otros casos, que a lo mejor sabes que tu familiar o cierta persona viene arrastrando enfermedades o dolencias, dices... O sea, no porque, ay, bueno, se murió o no, pero de cierta forma es esperable. Que con Chabelo no fue así. Con Chabelo fue así como de repente y por complicaciones abdominales. Y es muy curioso porque como que en el imaginario colectivo, Chabelo era el más viejito de todos, ¿no? De todos, ajá. Pero las dos personalidades de las que hablamos, este, la Tigresa y López Tarso, le llevaban 10 años. 10 años, muchísimo. Y sí, pues nos dejó a los 88 años. Yo realmente sigo sin creerlo, ¿sabes? Como que... Como que ya se había dicho mucho ese meme de el inmortado. Como que se quedó mucho y ya... Pero bueno, él se fue en marzo. En abril hubo una... un... un deceso que sorprendió a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Que fue el de Julián Figueroa. Es el tercer hijo de Joan Sebastián que fallece. Y, bueno, era hijo de Joan Sebastián y de Maribel Guardia. Este, se dijo que fue por un infarto agudo al miocardio. Al miocardio. Tenía 27 años. Muy, muy joven. Es lo que dice, ¿no? Digo, la verdad aquí no somos expertos en medicina, no somos expertos en paros cardíacos, pero dicen que entre más joven te dé un paro o un infarto, es más difícil que lo puedas resistir, ¿no? Más culminante. Ajá. Sí, porque hay gente que le dan paros ya de... a la tercera edad y demás. Digo, no es como... hay algo de todos los días, ¿no? Se despierte y hay un pueblo cardíaco. Y luego su avenita, ¿no? A seguirle, chabón. Vamos a seguirle. Pero justo cuando son jóvenes, pues, pasan como estas tragedias, ¿no? Que el caso de Julián, pues, lo decía su familia, que él no tenía como esta, no sé, una vida de excesos o algo así como muy... Muy, muy de vicios, vaya. Pues dejó a un hijo chiquitito. Bueno, no tan chiquitito tenía, o sea, sí está pequeñito. Es niño todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Y justamente en abril también falleció otro mexicano, Andrés García, que igual era de esas vayamuertes que ya se venían anunciando. Ajá. Había estado mal de salud, había tenido complicaciones y habían sido noticia varias ocasiones. Y desafortunadamente fue el 4 de abril, cuando a los 81 años Andrés García falleció. Él mismo como que lo... no que lo presintiera, pero por algo se empezó a ser más mediático de unos años para acá, ¿no? Su testamento. Ajá, lo de su testamento, lo de los videos, o sea, contando sus experiencias, o sea, como... Lo de la mamá de Luismi también. O sea, como que, digo, mucha gente dice, o sea, esto ya son creencias, rumores, que uno sabe cuándo se va a morir. O sea, uno lo siente. Entonces, a partir de eso, pues, como que quiere dejar las cosas, digamos, en paz, ¿no? En este plano terrenal. A lo mejor fue algo que quiso hacer Andrés, no lo sabemos. Sí. Y bueno, el K-pop también se vistió de luto. Porque el 19 de abril fue encontrado sin vida Moonbeam, que era integrante del grupo Astro, a los 25 años. Los primeros reportes anunciaban que él había atentado contra su vida. Al final ya no se aclaró la situación. Y bueno, este... Hasta ahorita, después del deceso de Moonbeam, pues, el futuro de Astro es como incierto. Entonces... No, y quiere eso, ¿no? Es una situación bastante fresca, ¿no? O sea, no es de, ay, ya, pues, vuelta a la página. Ajá, y me parece que falleció como unos meses antes, o un mes antes de que viniera junto con su compañero Sana a México a dar un concierto. También eso sorprendió mucho a los... ¿Cuántos años tenía? A los fans. 25. Sí, tristemente es la vida, ¿no? Digo, a lo mejor creemos que la muerte solo llega a las personas, pues, de edad avanzada, ¿no? Por el ciclo natural, pero la vida y la muerte es como a lo mejor muy caprichosa y así como pueden ser a personas muy grandes, también personas muy jóvenes. Pero también hay motivos por los cuales sonreír. Y finalmente, antes de que pasemos al siguiente tema, otra que fue bastante mediática y sonada fue la muerte de Talina Fernández. El 28 de junio de este año, que igual, no sé, a mí sí me sorprendió. O sea, sí ya era, ya estaba bastante grande, pero solía participar. Todavía nos veía hacer los problemas. Sí, iba a programar, así platicaba. Todavía estaba muy activa. Era presente todavía en el mundo del entretenimiento. Y vaya, falleció. Y también otra de los decesos, en mayo, Tina Turner murió a los 83 años. Ella sí ya padecía como un montón de enfermedades. Incluso en 2017 fue sometida a un trasplante de riñón. Tina Turner. Esos fueron los fallecimientos más destacados de este año. También estamos olvidando otro, Benito Castro. Claro que sí. Benito Castro, el 11 de septiembre de 2023, se daba a conocer que Benito Castro había perdido la vida porque sufrió un accidente en las escaleras de su casa. Se cayó y una de sus costillas perforó su pulgón. Algo muy doloroso, realmente. Claro. Pero, pues bueno, si quieren estar más al tanto de más noticias, no olviden seguir a GlukeMX en todas sus redes sociales. Estamos como GlukeMX en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Todos lados.